¡Muy buenas a todos! Soy Pical y aquí estamos en un nuevo episodio de Los Sims 4. Espero que se esté escuchando el sonido, por favor, porque como la capturadora del gato gaming es nueva, solo la había usado para grabar en lo que es PS4, NES Mini, Wii U... Entonces, el sonido para grabar de PC o de consolas es un poco diferente, ¿no? Entonces se me olvidó configurar el sonido y el episodio anterior no se escuchó. Pero bueno, no pasa nada porque he enmendado el error, he hecho pruebas de grabación y en teoría se oye el sonido, así que debería de oírse. Y lo primero que vamos a hacer es abrir la galería. Vamos a abrir la galería. Y vamos a ir a Comunidad, vamos a poner la etiqueta Sims Pical y vamos a ver lo que nos habéis mandado. Bueno, nos habéis mandado. Cargue, wey. Cargue. Vale, perfecto. ¡Uh! Me habéis enviado un cojón y medio. Espera. Porque me raya un montón una cosa. Mira, me habéis hecho a Fola, tío. Me raya un poco una cosa. Porque es curioso. Había... Me habéis enviado por Twitter un sim que me ha encantado en foto. Un hombre con tatuajes y el pelo blanco. Y no sale aquí. Ah, vale, ya lo entiendo. ¿Veis? Por estas cosas es bueno que me enviéis también, aparte de colgarlo aquí, el sim, obviamente, para que yo pueda descargarlo. Es bueno que me enviéis una foto de esto, ¿sabéis? De esto, justamente por Twitter. ¿Por qué? Porque se ha equivocado. El muchacho Z te llama, si has puesto en vez de Sims, Simpical. Y seguramente mucha gente se habrá equivocado. O solo él. Vamos a verlo ahora. A ver, mira que ponía el hashtag Sims. Ay, estás equivocado. Vamos a ver. Me salen demasiados zip. Os habéis equivocado muchos, tío. ¡Lol! Os habéis equivocado muchos. ¡Lol! ¡Pero me habéis hecho un montón! ¡Casa para picar! ¡Cómo mola! Me habéis hecho un montonazo de cosas. Bueno, pues vale. Voy a coger de los dos hashtag gente al azar. Vale, chicos. Después de una exhausta búsqueda porque no tenía ni idea de a quién poner. Os lo juro. Ha sido muy difícil. He cogido unos cuantos. Ahí los estaréis viendo probablemente un momento. Vale, estaba comprobando que todo estaba grabando. Sí, está grabando. He cogido a un, dos... No, espera. Esta soy yo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. He cogido a ocho personas. Por lo pronto meteré a más, ¿de acuerdo? Pero por lo pronto voy a coger a ocho personas y las voy a colocar. Me he enamorado mucho. Este sim me encantó. Es de Cerepx. Usa mi sim, guapa. Y utiliza del pack Felices Fiestas. Es un chico friki. Y perfeccionista, genio y hace el aprendizaje porque quiere ser un sim del renacimiento. Me hace gracia porque es como quiero ser un sim del renacimiento. Y el chaval está con tatuajes ahí topetado y me mola muchísimo este sim. Yo creo que con este sim voy a tener encuentros cachondones. Igual. Igual. Vale, a ver. Esta sim me ha encantado pero tengo un problema con ella. La voy a colocar pero es que la has hecho adolescente. Entonces yo quiero que sea adulta para que... Porque los adolescentes sí pueden juntarse en nuestro entorno. Pero me gustaría que fuera joven, ¿sabes? Para que se pueda liar con quien le dé la gana y todo eso de los que están adultos, ¿no? Y bueno, de momento esta chica me ha encantado. Me encanta. O sea, es que me apasiona como está hecha. De verdad. Es de patatadoblas que también me ha enviado más sims. Y dice que es segura de sí, alegre, coleccionista y lo que quiere ser es botánica autónoma. Me encanta esta sim, tío. Luego también he cogido a esta porque me encanta la descripción que le ha dado patatadoblas. O sea, Ariadna, la fabulosa niña del papi. Una malcriada que se dedica a acostarse con todo el mundo solo para obtener fama y fortuna. Ella pretende dar a las tierras y fortuna de su padre. La que hable de la ciudad sim. Me ha hecho gracia porque puede ser la típica sim con la que... Puede ser nuestra antagonista, ¿sabes? Nuestra antagonista en la historia. Yo, de hecho, me llevaría muy mal con una persona malvada, materialista y snor. O sea, es que no puedo. Con las personas materialistas y malvadas no puedo. Así que supongo que me llevaré muy mal con esta sim. A lo mejor acaba siendo mi mejor amiga, bien sabe. Pero bueno, esta también me ha gustado mucho que es de Kitty55. No tiene descripción pero me ha gustado muchísimo como está hecha y demás. Es buena, friki, alegre y es sociable. Y quiere ser amiga de todos. Luego también este. O sea, me ha apasionado yo. Este chico necesito que... Este sim sea mi novio, aunque sea una temporadita en los sims. Porque me encanta. O sea, me encanta. Además, me gusta su rasgo, salvo el de celoso. Pero los demás me encantan. Romántico, friki, as del aprendizaje y experto en ordenadores. Me encanta. Soy su reciente, Pical. Me encantan tus vídeos. Saludos desde México. Un saludo, Stratoeric. Así que muchas gracias a todos los que estoy diciendo por enviarme vuestros sims. Claudia me ha enviado, original de Haru, me ha enviado a Jackson. Nathan Green es el first love perfecto. Atlético, alegre y romántico. Salidos. Eso que es. Será saludos, no olvides salidos. Y es pues atlético, coleguita, alegre y es atrayente. Es un romántico total. Y me ha hecho gracia porque yo no sé. De hecho, mi tipo de hombre, ¿sabes? Es todo lo contrario a este chico. No me van los pijos, tampoco me van los rubios, ni de ojos azules. Entonces, va a ser como un reto porque igual a mi sim sí que le gusta este tal Nathan Green. Y me hace gracia porque puede ser divertido. Esta sim de VRBL51 me ha gustado muchísimo y en la descripción dice Amante del arte, diseñadora de sueños, le apasiona demasiado dibujar cuadros de arte pop y realistas. Es un poco tímida al inicio pero cuando la conozcas ella no dejará de hablar. Me encanta. Se parece a mí, la verdad. A ver, quiere ser como yo, pintora extraordinaria. O sea que es reflexiva, es friki, alegre. Es casi igual que yo, es como mi alma gemela. Y extrovertida. Eso es lo único que tiene diferencia conmigo, que es extrovertida. Y me encanta esta sim. Y luego, bueno, me habéis enviado a Joel. Yo ya sabía perfectamente... Es que me encanta la descripción. Yo ya sabía perfectamente que me ibas a enviar a Joel. Pero bueno. Jugamos a la Wii. Es la descripción. Ya está. Y me encanta. Y le habéis puesto estrella de los chistes. Sofiable, alegre, friki y torpe. Así que me ha gustado mucho. Tengo que ponerlo en la serie porque la verdad es que puede dar para muchas risas. Y tranquilos que este capítulo lo haré largo por esto de que he explicado las cosas. Así que voy a colocar a la gente y ahora vuelvo. Vale, chicos, ya he colocado a la gente. Estoy muy contenta, te lo juro. Tengo un hype terrible por esta serie. Espero que se esté grabando el sonido. A ver, ¿dónde he puesto a la gente? Vale, aquí he puesto a Joel. Con esta chica. No me acuerdo de los nombres. Ya nos los aprenderemos. Los he puesto juntos. He tenido que poner a Sims juntos. ¿Vale? Porque no me daba para más. Así que sorry. Pero he tenido que poner Sims juntos. Vale, ya está. Es que me he rayado porque el sonido como que me estaba empezando a dar problemas. Y bueno, los he puesto juntos porque he tenido que poner juntos a gente. ¿Sabéis? Porque no me ha quedado más remedio. Y estos apartamentos me acabo de dar cuenta de que están. No los vi la última vez. Y yo. Ok. Y hubiera estado muy bien mudarnos aquí. Aquí o aquí. Hubiera estado muy bien. Pero bueno, porque además tienen buenos rasgos. Y es un... Es pequeñito y mola. Pero bueno. Aquí he mudado a... Se llama Estrada. Aquí he mudado a Estrada. Ubicación en línea telúrica. O sea que igual tenemos gemelos y todo con él. No, no. A ver, a ver, a ver. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Que me gusta mucho. Vale. Y aquí he puesto a Blanco. A la chica. Que tenemos que hacerla crecer. Vamos a quitarle el volumen a eso. Porque si no, no puedo. No puedo grabar. No me dejan. No me dejan grabar. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí he colocado también a gente. He colocado a Jackson aquí. Y aquí a estas dos. He colocado a la niña rica. Con una niña como muy buena. Tienen gremlins. Y este tiene en la casa un lugar encantado. ¿Sabes? Esperemos a ver. Pero bueno. Va a ser gracioso. Estos ni los conozco. Y a ver. ¿Quién más? Blanco Estrada. No sé qué tal. Ah, sí, sí, sí. Bueno. No os lo perdáis. Que aquí estoy yo. Pero es que aquí me he puesto al tiarrón que me han mandado. Es que me ha gustado mucho. Y me lo he puesto pues en el apartamento de al lado. Mi vecínico. ¿Sabes? Me lo he puesto ahí y ya está. Y lo que surja ha surgido. Así que vamos a meternos en la vida de Marina. Muy bien. Pues aquí estamos donde lo dejamos absolutamente. Y bueno. Voy a ponerme los rasgos ahí para verlos bien y todo eso. Este chico también me gusta mucho, tío. Vamos a hacerle un elogio sincero. Vamos a alegrarle el día. Y me habéis dicho que no puede entrar la gente. Porque tengo el apartamento. Desbloquear. Desbloquear. Vamos a... Creo que ya va siendo hora de irse. Gracias por todo. Vale. Como ya los conozco. Les puedo enviar mensajitos y cosas así. Muchachitos. Muales cantidubidubidubidubidub. Así que. Tengamos una conversación profunda. Tengamos una conversación profunda. Entonces voy a hacer por nueva serie. Así ves si es friki. Pregúntale por profesión. Porque me interesa saber qué profesión tiene. Y conócelo un poco más. Conocer mejor. Ahí estamos. Conocer mejor. También tuve problemas en el episodio anterior. Porque no sé por qué. El... Se me desincronizaba el audio conmigo. Y no solo el audio conmigo. Sino se me desincronizaba con el gameplay. Y era como que... Era muy raro. Es guru tecnológico. Oh. Mola. Y es seguro de sí. Y algo más, ¿no? No. Nada más. Ya está. Es seguro de... Mirad. Entrando ahí a mi casa. Mirad. Jugando a los videojuegos y todo. Oye, oye. Visita el apartamento. No. No está. No hay nadie... No hay nadie disponible. Vale. Pues no está en casita. El hombrecito. Vale. Pues no pasa nada. No podemos presentarnos de momento. Vale. Bueno, chica. Yo te digo. Yo me caes muy bien y todo eso. Pero vamos a vender al coleccionista. Y así nos sacamos un dinero total. ¿Para qué? Esta no decía que se iba. Perdona. Mico. Ojo. ¿No decías que te ibas? Bueno, da igual. Yo quiero pintar un cuadro clásico mediano. Vamos a pintar un cuadro clásico mediano. Porque creo que la tarea B de pintar cuadro no está completada. Y tengo que ir a trabajar a las 9. A las 9. Bueno, que sí. Lo que decía. Que sigáis mandándome mis... Iba a decir, ¿sabes? Me confundo con Tomodachi Life. Que sigáis mandando mis tips. Esta tiene un... Esta, os lo juro, tiene un don o algo. Acaba de aprender el arte de la pintura. Y mirad los dibujos que hace. Yo no hago dibujos así. Y llevo dibujando muchos años. Bueno, que sí. Que me enviéis vuestro sim mediante el hashtag simspical. ¿Vale? Y ya sabéis. Ya os expliqué en el episodio 1 cómo tenéis que hacerlo. Y bueno. Veremos a ver qué tal se desarrolla la cosa y demás. Mira, esta. ¿No decías que te ibas? O sea, qué mentirosa eres, ¿no? Tú lo que quieres es jugar en mi consolica. Es lo que quieres. Oye, pues, ¿puedo jugar contigo? Únese a la partida. Coño, únete. Tía. Hazte, yo qué sé, haz amigos. Eso no es muy yo, pero bueno. Ah, muy bien. Vale, están todos ahí hablando. Mira, continuar. Yo paso de vosotros. Tío, yo no dibujo así. O sea, ni de coña. Y menos aprendiendo a pintar ahora. Vale. Tengo el 50% de pintar cuadros. Debería irme ya. Gracias. Muy bien. Adiós. Vale. Espero que no entre la gente. O sea, es que quiero dejarlo. Quiero dejarlo a mi placer. Que, o sea, que entre la gente a placer cuando quieran. Muy inspirada, chaval. Por un montón de cosas. Porque tengo gozo, nueva amistad y muchas cosas. Oye, pues de maravilla. Vale, vamos a enmarcarlo. Yo qué sé. Y este me gusta, en verdad. Lo vamos a poner en nuestro cuarto porque me gusta más que el anterior. Vale, voy a cogerlo y lo voy a poner por aquí. Espérate. Ponlo ahí y ahora lo cambiamos. Que no sé. Vale. No. Coge y ponlo. Yo qué sé. Aquí queda. No. Un poco más para abajo. Ahí. No está mal. No es lo de agor del mundo, pero no está mal. Mírala, mírala, mírala. Cómo se una la conversación. En plan, oye, oye. Pues ese chico me mola. Y esa chica también. Así que yo qué sé. Oye, tú. Yo qué sé. Te conoce la mejor. Pregúntale cosas. A mí me interesa mucho, te lo juro. Conocer a los Sims. Preguntar por profesión también. Me interesa saber cómo son los Sims y demás. Molaría. Y cuando vayamos a trabajar, me molaría muchísimo. Es política. Nunca lo hubiera dicho. Si me dices artista o algo. O veterinaria incluso. Por eso del atuendo y tal. Este está incómodo. Por algo. En fin. Corsacina y informal. Mola, mola. No hay nadie todavía, tío. Pues no hay nadie. Vale, chicos. Mira. Pregúntale. Pregúntale la... La... ¿Conoce la mejor? Bueno. Pues da igual. Vamos a preparar comida. Eh... ¿Qué nos preparamos? Yo no soy de ensaladas. Pero para nada. O sea, no me gusta la lechuga. La he intentado probar mil veces. Pero no hay manera. Pues el hamburgueso. Macarrones con queso. Huevos revueltos con bacon. El bacon no me gusta. Pan de muerto. Yo sé lo que es eso. Vale. Alubias con sarchichas. ¿El pan de muerto no lo venden en México? ¿Me equivoco o no? Hay una época del año en la que venden... No sé si se llama pan de muerto o... Pan... Algo. Que está... No sé si es dulce. Y que le gusta mucho a... A youtubers de México que... Que les gusta mucho. Pero no sé si era el pan de muerto. Los que seáis de México... Y decídmelo. ¿Era pan de muerto? O... O no. O era otro tipo de pan. Vale. Vamos a hacernos un sándwich de queso a la parrilla. Familiar. ¿Vale? Para tener... Para desayunar y... Para lo que surja. ¿Sabes? Porque sí. Y... Eso es lo que no me mola. Que la gente entra a placer en plan... Me acabas de conocer, tía. Mira. Bueno. Lo que sé que... A ver la tele. Tampoco me... Tampoco me... Por favor, Ina. Te lo juro. No la líes. En serio, tía. Es que... No quiero que la líe. Porque estoy viendo que la va a liar tan parda. Por favor. No la líes. No la está liando. Lo cual me extraña tanto. Yo soy muy de liarla, eh. No la ha liado. Este sim no soy yo. Sándwich de queso. Es de tapas. Para vegetarianos. Calidad normal. Vale. Eso es vacío. Así que guay. Este. ¿Qué hace? Pero bueno. Debería irme ya. Pues iros. No entiendo qué hacéis aquí. Vale. ¡Uh! Deja de comer. Deja de comer. Mira. Me está tocando. Hostia. Voy a invitarlo. Invitar a comer. Ven a comer conmigo. O sea. ¿Qué estás preparando? ¿Bombón? ¿Cómo? Esto es nuevo, eh. Esto es nuevo. Yo la última vez que jugué a los sims ni de coña. ¡Eh, eh, eh! Yo quiero leerlo. No puedo leerlo. Bueno. ¿Qué? Te doy mi cotizada compañía. Pues mira. Siéntate. Venga. Come conmigo. Vale. Vamos a ver si se sientan a comer. Eh. Coño, niño. Vamos a ver. Llamar a comer. Come. Vale. Ah, muy bien. Maravilloso. Te has cogido mi ración. Bueno, no me importa cogerme yo otra. Pero, hijo mío. Vale. Ha puesto la teleta. ¿Están yo? O sea. De verdad. Yo cuando como. Me pongo vídeos de YouTube. O sea. Yo la tele no. Tele cero. Pero vídeos de YouTube siempre. Si no me aburro. Comidos como. ¿Qué hago mientras como? No sé. Vale. Están hablando. Parece que se llevan bien. Aunque eso es. No me voy a comer. Y tal. No me ha molado mucho. Pero bueno. Conversación divertida. Oh. Bien, bien, bien. Vale. Esto se llama Zeta Araragi. Araragi. Más bien. Así que. Bueno. A ver. Qué tal nos va con Zeta. Vale. ¿Qué vas a hacer? Charlar. Vale, vale, vale. Pero a ver si vas a hacer algo raro. Que podríamos. Que podríamos. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Mira, mira. Se levanta a comer. ¿Por qué te levantas a comer? No, no lo entiendo. ¿Qué? Practicar canto. Yo quiero ver eso. Eso es nuevo. O sea, yo jamás he practicado canto en los Sims. Y luego, por favor. Guarda esto. Y no ha querido la habilidad de canto. Voy a mejorarla con un clic en el micrófono o en ella. Escogiendo luego practicar canto. Deja de cantar. No. Amor. Deja de cantar, amor. Porque no es lo tuyo, hija mía. Oye tú. Proponer plan disparatado. Ya está. Ya me estoy viniendo arriba. Comparte ideas. Yo no soy de compartir las ideas. Pero bueno. Hablar de intereses. Hablar de tus intereses. Oye, tenéis cosas en común. A ver. Conocer mejor. Supongo que como lo acabo de mudar. Igual no tiene profesión. Pero ya se hará una profesión. Oye. Esto lo tengo bien configurado. ¿No? Quiero decir. Vale. Perfecto. Perfecto. Lo tengo bien. Vale. Sims creativos. A los Sims con este largo de la inspiración suelen invadirlos a menudo. Maravilloso. Vale. Venga. 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 Aplaz. Aplaz. Es genio. Vale. Muy bien. Está sin trabajo. De momento. Oye. Recógeme el plato. No esperes que te lo recoja yo. Elogio sincero. Tener una conversación profunda. Y hablar de teoría del color. Eso le va a aburrir, tío. Bueno. Háblale de tus gustos. Yo qué sé. Yo con Robert he hablado de la teoría del color. Por eso de las miniaturas y tal. Pero. Vamos a. Otros Sims. Para el alcohol. No, no, no. Por el otro Sim por las Robles me encanta. Compartir fotos. Más opciones. Entonces. Es más. Es por nueva serie. Como somos frikis. Pues yo qué sé. Le molará el rollo. Más opciones. Debatir sobre mejores capitanes. También. También. Llevaos bien. Llevaos bien. Yo quiero que os llevéis bien. Vale. Es friki. Hombre. Claro. A ver. Pup. 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 ¿Qué más podemos hacer? No nos podemos hacer una foto. No nos podemos quejarse de la juventud. Preguntar cómo ha ido el día. ¿A dónde vas? Tía. No. Espérate. A ver. Espera. 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 Que quiero que nos hagamos una foto juntos. Together. Así que. No sé qué. No sé qué. Entretenimiento. Hacerse una foto con. Con Zeta. Zeta. Ven aquí. Nos vamos a hacer una foto. Una foto. ¿Y? Venga. Vale. Y ahora puedo manejarlo yo. Mira. Mira. Qué monos. Oh. Señor. Qué monos. Qué monos. Mira. Voy a poner aquí. Vale. Y vamos a ponerle. Ponemos un filtro. Algo. Así a los hipster. Eh. Puf. Es que. Oh. Este filtro mola. Porque le da como mucho color. Venga. Hazlas todas, nena. Hazlas todas. Vale. Perfecto. Ya está. Ya está, tío. Perfecto. Habilidad de fotografía adquirida. ¿Qué te pasa? Que no te mola el rollo. Bueno. Oye tú. Muy amable. Oye. Hijo de perra. Bueno. Que yo te. Que me has caído muy bien y todo eso. Pero que tienes que irte, tío. Lo siento. Vale. Espérate. Vamos a esperar a que se vaya para cerrar la puerta con llave, ¿no? Debería irme ya. Sí, 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 sí. Pero no esperes que te dejes comer todos los días. Para todos. Para todos. Espera, espera. Cerrar con llave. Para todos menos Ina. Eso. Permitir acceso a empleados unidad de un medio. Fantástica. No. De momento a nadie. Vaya que me entré a alguien en mitad de la noche, tío. Y me rayo. ¿Cómo llevas lo de los cuadros? ¿Perdona? Pues como Ina se despierte, la monto. Se ha despertado. Vecino ruidoso. Llamar a la puerta primero educadamente. Siempre. Y luego, si no te hacen caso, entonces ya la leas parda. Mira, está enfadada, ¿eh? Normal. Seguro que esta es la mico. Oye. Salgan. Ustedes. ¿Eh? ¿Me hacen caso? ¿Sale alguien? Nada. Llamar a golpes. Oye, oye. Venga. No me va a oír ni el tato. ¡Eh! Señorina. No, 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 no. A mí no me mires con esa cara, ¿eh? Eh. Eh. Quejarse airadamente del ruido. No hace falta ser... Así que... Dar llave al apartamento. Sí, claro. Vale. Oye, yo también vivo aquí. Lo siento así. Por si tu vida es un muermo. ¿Perdona? ¿Perdona? Oh, vale. Muy bien. Dormir. Ahora ya puedes dormir, Ina. Ya puedes dormir. Ya puedes dormir. Ina. Vete a dormir. Vete a dormir. Tranquila. Tranquila. Luego me echaré la típica ducha reflexiva para ir bien al trabajo. Y antes de ir al trabajo me molaría levantarme pronto. Tengo que ir a las nueve para hacerlo de los cuadros para subir, ascender. Ascender. A ver si podemos, ¿vale? Levantarnos pronto. No sé yo. No sé yo si vamos a poder. Pero bueno. A ver si hay suerte. Vale. Uy. Se ha rayado la hora un poquito. Vale. Yo creo que... Voy regular de sueño. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Ve, ve, ve. Tranquila. Tranquila. Ve que hay tiempo. Y ahora, cuadro de paisaje. Cuadro clásico grande para que te dé tiempo de sobra, ¿vale? Venga, vamos a pintar otros vecinos ruidosos. Madre mía. No me han dejado. Me han interrumpido todo el sueño, chaval. Mira la que mona es ella. Me encanta. Vamos a usar el... ¿Cómo que no? Aquí, aquí. Mira. Qué mona es ella. Fíjate cómo pinta. Me encanta. ¿What? ¿What? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me he rayado, me he rayado. Le he dado una tecla que no era. Me encanta, te lo juro. Vale, vamos a intentar hacer una foto así guay. Para miniatura o algo. ¿Molaría? ¿Molaría muchísimo? Mírala. Pintando ahí ella a gustito. Dios, me encantaría. O sea, me encantaría tener un caballete. No tengo caballete, pero me encantaría. A ver si se inspira. Sería guay. Tiene ya la tarea de cuadros completada. Pero es que me encantaría... Le daremos una ducha reflexiva. Pero me encantaría que fuera muy inspirada a trabajar. ¿Sabéis? Vamos a pasar el tiempo rápido. Tengo que ir a las nuevas a trabajar. Así que veremos a ver. Vale, está inspirada. Maravilloso. Venda coleccionista. No me gusta demasiado. Has hecho otros cuadros mejores. Y... Servir desayuno o huevos revueltos con Bait. Con mismo. Tenemos dinero, tenemos dinero, tenemos dinero. Y de aquí a que acabe la semana nos hemos muerto. O sea, que podemos pagar el alquiler de sobra con lo que tenemos. La verdad es que hemos pillado un piso bastante bueno. El único contra que tiene es los vecinos ruidosos. Pero bueno, nos quejamos y ya está. De hecho, me tengo que llevar fatal con esa vecina. Me imagino. Es que ni la conozco. Fíjate tú lo que te digo. Si tu vida es un muervo. Pues hija, un domingo a las tantas, pues como que no. Verás tú como se le queme la besa. Tengo, tengo, tengo campanas. No puede quemarse. Va, va, va. Que no salga mal nada esta mañana. Bien. Menos mal, digo. Como salga algo mal, me mato. Te lo juro. Eh... Coge ración. Chica, come. ¿Por qué? Eh... Está bugueado. No coge ración. Ah, vale. Ahora. Se había bugueado y no coge ración. Vale. ¿Esto cuánto me dura? Tres horas. Me dan una ducha reflexiva. Quiere pintar en un caballete. Vale, pues... Tus deseos son ordenes, Sina. Vale. Ahora. Coge. Guarda esto para que no se ponga malo. Y mira, esta está mirando el buzón. Yo no tengo correo. Eh... Cuatro clásico. Eh... Pequeño. Venga, que te dé tiempo a acabarlo antes de irte a trabajar. Sería muy guay. Venga, va. Que te dé tiempo. Eh... Empezar tres cuadros. Están inspiradas. Hemos empezado uno. Tenemos que completar también los hitos estos que vienen. Así que guay, guay. Vale. Podríamos saludar a la vecinica Penny. ¡Hola, Penny! Penny Pizaz. What the fuck? ¿Por qué te llamas Pizaz? Ah, mira. Que vive aquí la Penny. La tía. Bueno, mira. Estoy inspirada y me... Me imagino que me subirán las horas. ¿Qué quieres? Preparar una comida para grupo. No, hija mía. Déjalo. Vale. Vale. Empieza a trabajar en aproximadamente una hora. A ver si le da tiempo a acabarlo. Me voy a dar una ducha. ¿Vale? Ya mismo. Nuevo nivel. ¿Vale? Darse una ducha reflexiva. Venga. Venga, que te ayude. Que te ayude. No te da tiempo a acabarlo. Pero sí que te da tiempo a darte una ducha. Venga, va. Rápido, 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 rápido. Que te dé tiempo, que te dé tiempo, que te dé tiempo, que te dé tiempo. Sí le da tiempo. Sí le da tiempo. Sí le da tiempo. Di que sí. Venga. Muy bien, estás inspirada Vale, por la ducha sigue inspirada Así que se va a trabajar Y a ver cuando vuelva Cuando vuelves De trabajar A las 5 No me gustan estas cosas No me molan que me salgan estos avisos Una noche mientras limpia El museo y no se fija en que la etiqueta De una de las exposiciones podría estar Mencionando al artista, incorrecto, debería comunicarlo Demostrar así sus amplios conocimientos De arte o de dedicarse Tipo acabar en el fregado, comunicarlo Se está llevando Y no se equivocó Reducido el rendimiento media Trabajar duro Hay que currárselo Chica, hay que currárselo Nos baja Como si no hubiera Un mañana Pero Pero Tienes que currártelo Tía Tienes que currártelo Yo lo siento Mucho Vale, ya está Ya has salido de trabajar Espera Vale Bien He ascendido Has trabajado muy duro Has conseguido ascender Tía Mírala, mírala Se ha puesto ese Pobrecita Está en plan Bueno, no No la veo tampoco muy mal Ascenso organizadora De libros de arte Bueno Voy a ir Que haga lo que quiera Ahora ganará Dos Si voleores vas por hora Sumando Un total Que de 23 por hora También ha Recibir una Verificación de 400 Luz Perfección pictórica Etcétera Etcétera Y empezamos Mañana Vale Limpia eso Por favor Usa esto Y nos vamos A dormir Pero ya O sea Igual deberías comer algo ¿Sabes? En plan Toma una comida rápida Tómate un zumo de naranja Y entonces ya Duérmete Y la tarea diaria Alcanzar y vetos de pintura Ya lo tengo Y Pintar cuadros Pero no podemos Porque estamos en la mierda Así que Vale Vamos a ver Venga Ina Que tú puedes Tú puedes Vale He comido un poco Un zumo de naranja Espero que no me den La brasa Los vecinos Por favor Que estamos a lunes Que estamos a lunes Vale Se va a mear Es noche de osos En el bar Pero tío Que estamos a lunes Vamos Vamos al bar Debo estar loca Pero bueno Es que una vez Me pasó Que me invitaron A salir Y se Se largaron O sea Fue como Vale Alegra el día Y luego vas a mear ¿Vale? Pero muy fuerte Venga Alegra el día Muy bien Sí, sí Jaja Que sí Que me voy a mear Joder Que me voy a mear Encima Mira un oso Es noche de osos En el bar Vale Oye chiquitín Tú y yo No sé Que si hay problemas No Comparte ideas Vamos a ver Si yo le Si yo le Le ofrezco Un abrazo Amistoso Vamos a conocerlo Mejor antes Si yo Le ofrezco Un abrazo Amistoso Me lo rechazaría De una conversación Profunda Conocer mejor Más No No me deja Sí Te abrazo ¿Este quién es? ¿Este quién es? Creo que tú eres Uno De los que he metido Sergio Romeo No No Ya te digo yo que no Vale Vamos a ver Este también me molaba mucho Que es de la expansión Que damos Vale Ya he meado Ya estoy feliz Estoy muy feliz Pero tía Ponte tu atuendo de fiesta ¿No? La clarina se llena Bueno vale Habla primero con el pavo Y vamos a conocer a la peña Aquí Porque mira Hay una chica aquí Súper guay Este Joaquín Lechien Mola también Y aquí hay gente Que ni puta idea De quiénes serán Porque Ha de ser noche de osos ¿Me rechazas el abrazo? No, no, no Habla con él ¿Me rechazas el abrazo? ¿Me rechazas el abrazo? El abrazo se lo vas a dar ¿No? Compartir ideas ¡Dale un abrazo! Quiero que le des un abrazo Dale un abrazo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dar abrazo Dar abrazo No sale Parece que no Quiere Dar abrazo Bueno no pasa nada Mira vamos a conocerlo Aún mejor Me voy a presentar A Joaquín Lechien Presentación amistosa Me voy a presentar A todo el mundo Ese hombre es muy raro Vale me voy a presentar A esta chica Está coqueto ¿Quién? Joaquín Lechien Presentación amistosa Igual podríamos aprovechar Se está riendo muy raramente Igual podríamos aprovechar Pero yo quiero cambiarme el atuendo O sea O que es un bar Es un bar Va Bueno así os enseño el atuendo de fiesta Atuendos Camera atuendo Nos vamos a poner El de fiesta ¿Dónde está? Aquí El de fiesta Venga ponte Ponte buenorra Coño Vale a ver Venga 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 dale caña Checa dale caña Vale se supone que he conocido Un puñado de peña ¿Vale? Que no hables tanto Coño Conoce a esta pava ¿Vale? Y ahora Cámbiate la teta Así 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 molas mucho tía Vale Y lo suyo sería Pues que Pidas comida Y cojas Yo que sé tío Unas patatas fritas O algo Porque te vas a morir Pedir bebidas Si pide lo que tú quieras Chica Pero que te vas a morir De hambre O sea Venga pide cosas Pide cosas Y nos vamos ya mismo Porque tengo que trabajar mañana O sea Yo Me la he jugado O sea Llego a casa a dormir Y todo Pero yo me la juego Y tal ¿Qué pasa con este O sea charlar con Hamza? Ni puta idea Penny mi vecina Oye tú Mocico Está coqueto Vamos Preguntar sobre soltería No puedo ¿Por qué no puedo? Más opciones románticas Preguntar sobre soltería Ahora Vale Vamos a ver si esto cuaja No sé Yo que sé ¿Por qué no? Venga Ina no es tantas vueltas Se va a sentar Para preguntarle Sobre la soltería No sabe ligar Ina Ina no sabe ligar Vale Vamos a ver Está soltero Elogimos aspecto Elogímosle el aspecto A ver si se pone romántico Oh no Parece que sí Que sí Que sí Liguemos Liguemos Ya está Ya está Ya está Ya me he metido Ya me he metido En profundidad ¿Sabes? Estoy en la mierda Pero tú te vas a venir A mi casa Este martes madrugada Te vas a venir a mi casa Le ha molado Le ha molado el rollo Parece Intercambiar números De teléfono Vale Igual me dice que no Y me manda la mierda Pero yo quiero verlo de cerca Eso ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Venga Venga Tía Intercambia números Vale Ahí le he cagado un poco Vale Parece que sí Que hemos intercambiado Los números Sí, sí, sí Que los estamos intercambiando Vale Eh Hacer una pregunta Subida de tono Venga De hecho es que tengo Barra de romanticismo Pero está contento No está coqueto Eso me preocupa un poco Oye 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 Tío Venga va Pero no te Está Está huyendo de mí Constantemente Tú no te vas Tú no te vas Eh Joder Tío Vas a ser difícil Como su putísima madre Lázale un beso Tío Para Párate Párate Lánzale Lánzale el beso Ahí Que yo lo vea Uh Le ha molado ¿Ves tú? Lo tengo en el bote Chaval Eh Confisa la taz Yo que sé Tía Charlar Que no Charles La charla Está sobrevalorada Vamos a ver Venga va Eh Vamos a confesar Atracción Y vamos a pasar A cosas profundas Vamos a Coger de la mano Vamos a Dar primer beso Vamos a dar primer beso Como me lo rechacen O sea me la estoy jugando muchísimo Espera Espera Ahí va Pero es que quiero Quiero retratarlo Chicos Yo necesito Esto Retratarlo Perdón Necesito esto Retratarlo Como que me llamo Marina Ole Oh my god Oh my god Bueno pues yo creo que ya Podemos desplazarnos Desplazarse Con Este Sí Además es que vives en mi apartamento Chaval Mañana voy a ir a trabajar Muerta Pero no pasa nada Porque ya me han ascendido Y voy de la hostia Venga Vámonos Vámonos chaval A mi casa A mi apartamento Que te voy a dar yo Bueno Vamos a irnos a San Misuno Y tal Vamos a ir aquí Y nos vamos a mi casa Y espérate que tengo que desbloquear la puerta Porque la tengo bloqueada Vale Estamos en mi casa Vale chico 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 Vale Desbloquear Desbloquear la puerta No Como que Chica Vamos a ver Adoptar pose sexy Besar las manos Adóptale una pose sexy Ahí ¿Has visto tú? Mira Vale Vamos a estrechar entre los brazos Vamos a ir a tope A tope A tope Terminamos el episodio a tope Eh Oh Hacer ñiqui ñiqui Aquí por favor Ir a por un bebé no Hacer ñiqui ñiqui Con Akira Chaval Con un Creo que eres japonés ¿No? Con un japonés Vamos a Uy lo que iba a decir Iba a decir algo muy fuerte Venga venga Yo quiero Espera 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 ¿Por qué? ¿Por qué va así? ¿Por qué va así? No No entiendo Mira ¿Por qué va así? Yo quiero ver esto De primera mano O sea Vale Me lo voy a perder Todo por Tener Qué maravilla de lunes Vaya maravilla de lunes Que me he pegado ¿No? Bueno que se ha pegado mi sim Porque vaya Míralos Míralos Prepara las velas Creo un ambiente romántico Y no está a punto de hacer el ñiqui ñiqui Por primera vez Y en gafas Bueno no pasa nada La belleza está en el interior ¿Vale? A mí es que yo considero Que a mí Me quedan mal las gafas Muchos decís Que os gusta Como me quedan las gafas Pero yo considero Que me quedan Pero qué patada Qué clase de patada Madre mía Qué forma de hacer el amor Es esa Bueno Este chaval Que se vaya si quiere Yo estoy dormida Así que déjame en paz Vale Espérate Luces automáticas Todas las luces Que luego Así ahorramos En la futura de la luz Chico No te me quedes mirando A lo A lo ¿Cómo se llamaba esta película? Eh Paranormal activity Tío Ya se coge la comida Ahí voy a ver si estuviera en su casa Bueno acabamos de hacer el Así que no pasa nada Pues chicos Lo vamos a dejar por aquí Llevo grabados 50 minutos No sé cuánto será eso Espero que unos 40 por ahí Espero que le deis un super like Para ver que apoyáis la serie Que enviéis todos los sims Que os dé la gana A la Que los subáis aquí A la galería ¿Vale? Yo compartiré mi sim Dentro de unos episodios Cuando me lo pidáis Básicamente Y espero que os haya gustado Mucho este episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta luego